Pregunto de mein seemsina, agua cantándolo conmigo. Pregunto de mein systems, agua estimina con la mano para arriba y cantando ese coro agua estimina la gente para en la plaza agua vámonos agua ayuda Agua, piquita ¿Preguntas a los lindos? Agua, piquita Agua, piquita Amartito caballo, piquita Agua, piquita Agua, piquita Preguntas de lo que tú necesitas Agua, piquita Para la plaga y para la gordita Agua, piquita Para la señora y la señorita Agua, piquita Preguntas de lo que tú necesitas Agua, piquita Preguntas de lo que tú necesitas Agua, piquita Ahí para la foto, póngase